Desperté sin ti La casa se me vino encima Besándote, buscándote Dime qué pasa Qué diablos hiciste con mi vida Dime cómo hago Olvidar tus besos Dime cómo hago yo Si no te tengo Y en la casa, casa No se me pasa, pasa Las ganas de poder despechar contigo Dime cómo hago Olvidar tus besos Dime cómo hago yo Si no te tengo Y en la casa, casa No se me pasa, pasa Dicen que perro que ladra no muerde Nunca pensé en lo que podía pasar Nadie sabe lo que tiene A que lo pierde Y ahora fue que yo entendí ese refrán Tu actitud y la mía chocando Extraño escucharte aunque sea Gritando no quise tenerte Hasta que te perdí Yo que te perdí Y te sigo esperando En mi guerra tú eres mi conforte Dejaste mi brújula sin norte Ahora soy un barco a la deriva Y todo daría porque algo te importe En mi cama duerme tu silueta Mi almohada guarda tu perfume Hoy despierto en mi casa vacía Llena de recuerdos que me consumen Dime cómo hago yo Dime cómo hago yo Dime cómo hago yo Dime cómo hago yo Si no te tengo Y en la casa, casa No se me pasa, pasa Tú me enseñaste a ser quien yo soy Tú me enseñaste a ser quien yo soy Pero no me enseñaste a vivir sin ti Tú me enseñaste para dónde voy Pero ya no estás conmigo y me perdí Vive sin rencores pero con memoria Y olvidaste todas las victorias Pero aunque te duele y no quiera Tú nunca podrás borrar de tu mente nuestra historia Y aunque no sé si volverás Yo sigo aquí soñando verte al despertar Y aunque no sé si regresarás Sigo queriendo todo contigo Hola ma, dime cómo hago yo Para quitar tus besos